Música Y entrenado siempre entre algas, para ni acontar los dedos Cierras la manera, con el fastidio del destino el morisco lo dan otros Las vías ensangretadas y miradas de criminales, a grandes rasgos, podría ser tú Echar el ancla a favor, y de un extremo la goya, y del otro tu corazón Mientras tanto, de sangre me tiro siempre a tu lado Tu compañero de viaje, cuando las estrellas se apaguen Tardeo temprano, también vendrás tú Y duerme un poco más, los paparos, no aguantan ya los dos Están las decepciones, cuando el cielo no parece perdona Si reina vuelve, alma va rara, por la realidad Sofieres alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar Música Dedícate a un sueño, cierra los ojos, y sentir oscura y la dimensa Envegar una luz, como un laberinto de incertidumbre Esquivas la pesadilla, y sobrevola el cansancio Y en un instante, entierro otra vez Música Música Miedo a traspasar la frontera, de los nombres, como un extraño Música 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 La espira de la derrota Y oscure de tantos alacos Sol en la memoria que se va Y duerme un poco más los bábaros Aguantan ya los ojos dan las decepciones Cuando es cierto no parece perdona Sirena vuelva el más barra Por la realidad sufrí de alucinaciones Cuando el cielo no parece escuchar